La tasa de desocupación del trimestre de julio, agosto, septiembre de 2023 fue de 8,9% y registró una variación positiva de 0,9 puntos porcentuales en 12 meses, siendo esta variación estadísticamente significativa. Es la undécima variación anual positiva consecutiva desde el trimestre de septiembre, octubre, noviembre de 2022. La tasa de desocupación de las mujeres fue de 9,2%, en tanto dicha estimación para los hombres fue de 8,7%. Las tasas de participación y ocupación sostuvieron su dinámica de expansiones en 12 meses y en similar magnitud a las registradas desde febrero, marzo, abril de 2023. La tasa de participación para este trimestre móvil alcanzó 60,9%, en tanto que la tasa de ocupación para este trimestre móvil fue de 55,5%. Tuvimos un ascenso en este trimestre móvil de la población ocupada de 2% en 12 meses y este se fundamentó por las actividades de comercio, que tuvo una variación de 4,8% en 12 meses, administración pública, que tuvo una variación de 13% en 12 meses, actividades de salud, que tuvo una variación de 9,9% en 12 meses y transporte, que presentó una variación de 6,7% en 12 meses. En tanto, los principales descensos se presentaron en construcción, que tuvo una disminución de 6,8% en 12 meses, hogares como empleadores y comunicaciones.